La Comunidad de la Comunidad Ándale, mis venezuelas, vente, vente. Ay, si eres gafo, chico. Esto está gigante. Azuquita, mi reina. Me encanta. Creo que aquí en México puedan gordar muchísimo. Y más gordita, con más carne. ¡Qué malo! Ahorita me encanta estar contigo. ¿En serio? Ahorita también. Qué chévere estas máscaras. Estás muy mexicano, ¿verdad? Es obvio, mi reina, la lucha libre. A ver, tú ponte esta, ponte. Hazla del chinguiñas, ¿eh? Si sabes escoger este rudo. Ay, qué cómico. Dale. Gaby, tienes que venir conmigo. ¿Qué te pasa? ¡Gaby! ¡Gaby, Gaby! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Ayuda! ¡Gaby! 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 Se compran colchones, tambores, refrigeradores, Recifas, lavadores, microondas, o algo de viejo viejo que venda. Significa entregar tu alma. ¿Me paso el papel, mi amiga? Ah, muchas gracias. Pa' la boquita de la bebita. Qué hermosa es la lactancia, ¿no? Sí. Fíjese, a mí me amamantaron hasta los cuatro años. Por eso nunca me enfermo de nada. Voy a responder una llamada, ¿eh? Escúchame. Hola, Ramiro, te tengo grandes noticias. ¿No te agarro ocupado? Ah, 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 permítame, don Héctor. A ver, permítame. ¡A ver, respeten la alineación, carajo! Tú, chulo, quédate en la puta. Discúlpeme, ¿eh? Pero es que estamos aquí en mero, mero dándole. Dígame, dígame, don Héctor. Ya le conseguí la cita al chulo con el mero, mero, el dueño del Atlético. ¿Qué? Va a ver a las seis de la tarde a varios muchachos entrenados. Te mostré los videos que me mandaste y le gustó el chamaco. ¿De veras? Sí te va a dar lo que le pediste. Pero hoy lo tienen que apantallar. No, 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 claro, lo vamos a hacer. Don Héctor, cuente con ello. El entrenamiento va a ser en el estadio que está en Insurgentes. En la puerta cinco preguntas por mí, Héctor González. Sí, sí, permítame, permítame. Amiga, anota ahí en el papel, este, puerta cinco, ¿no, por favor? Como comentamos. Gracias. Yo voy a retener el 20% de los cinco millones. ¿De acuerdo? Ah, pero, claro, por supuesto. Digo, soy hombre de palabra, don Héctor. Pero muchas gracias. Ya se armó la machaca. Ya se armó la machaca. Yo sabía que el chulo me iba a secar de pobre. Desde chiquito se veía que era una piola pa'l pucho. A los siete años ya todos lo conocían como el Messi de Tepito. Después de que sus jefes fallecieron, todos en la vecindad nos hicimos cargo de él. ¿Estás bien? ¿Seguro? ¿Seguro? ¿Eh? Sí, no, amigo. El chamaco tiene un cáliz macabrón y yo llevo un año promoviéndolo. ¡Ey, chulo! No discuta, juegue, ¿eh? ¡Juegue! El único pedo es que el fútbol en México es más corrupto que un policía de tránsito en diciembre. Sin noche no juegas por más chingón que sea. ¿Me estás grabando? No, no te estoy grabando. No me estás grabando. No te estoy grabando. Estoy en un chat. Pero en uno de mis viajes se subió don Héctor. Buenas tardes, amigo. Buenas tardes. Bienvenido. Un valedor del mero, mero del Atlético. Y se abrió la oportunidad. Quien lo ha visto jugar dice, ese es el Messi mexicano. De cada diez años más jugador. O sea, ya hubo en Argentina, ya hubo en Brasil, ya nos tocaba en México. O sea, el talento viene de abajo para arriba. Yo lo vengo entrenando desde diez años, formando mentalidad. Sobre todo porque usted sabe que la mentalidad es lo que tiene un jugador. Yo lo tengo que colocar al chulo en ese equipo para pagar mis deudas. Ah, no hombre, sí, te voy a pagar, entiende. Tiene un imprevisto, algo imprevisto, si sabes, imprevisto. No lo había visto, güey. Y salirme del maldito taxi que ya con tanto pinche Uber, no me sale ni pa'l gas. Está bien, ¿me hay amiga? Voy a, ¿me permites hacer una llamada? Nada más, la última, ¿eh? Sí. Gracias. Chulo, 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 chulito, chulito. Soy el pollo. Anda, pásame el chulo, ándale, cabrón. No sé dónde está el chulo. ¿Cómo que no saben dónde está? Estoy con la tira. Vinieron unos cabrones a buscarla y me metieron una madriza. ¿Qué? Pero, 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 ¿por qué? Se estaba orinando y se metieron así de huevos. Me dijeron que ahora sí se había pasado de lanza y que si no les decía dónde estaba, iban a quebrarme, que ya no se andaban con huevos. Entonces me pegaron en la cara y luego me pegaron en la espada. Luego rompieron el sofá. Y luego cuando iba sobre la tele les dije, no rompan la tele, pero de todas formas la rompieron. ¿Dónde estás? ¿Estás en tu casa? Sí, estoy aquí afuerita. Espérame, voy para allá. Puta, 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 puta. Tierra los ojos, chico. Tierra los ojos. Sí, sí, sí. Tierra los ojos. Miguel. ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? Fallando a los perros. ¿Y el niño? Pues también. ¿Cuántas, Miguel? ¿Cuántas veces te he dicho que no gastes mi champú? Es especial para mi color, chingada. ¿Eh? Que por favor, Miguel, por favor, ya vente a cambiar. Ya se nos hace tarde pelear lo del banco al préstamo. Sí, sí, mi amor. ¿Y le vas a dejar el niño la ruta? Pero muévete, que es para hoy, muévete. Me gusta tu perreo, es muy original. Cuando mueve las caderas te castiga a tu mamá. Yo ya cumplí los 15 y no es casualidad. Estás viendo porno, ¿verdad? Ya te dije que no entras a mi cuarto cuando estoy grabando. Te estoy checando, cabrón, te estoy checando. Oye, ahorita vengo. Voy con tu papá a ver lo del préstamo al banco, ¿eh? Ahí te encargo la casa. Sí. Burro, burro. Ay, que sí. No me contestes. Tierra, mamá. ¡Cállese! Ya salió, ya salió. Vente, vente, vente. ¡Vente, vente, vente! Tranquilos, tranquilos, compañeros. Estoy aquí para responder todas las preguntas y las inquietudes de los amigos de la prensa. A ver, Martita. Diputado, ¿cree que hacer un estadio de fútbol y centros comerciales es lo que la ciudad necesita? Bueno, el Complejo Comercial y Recreativo Mundo Verde está pensado para elevar el nivel de vida de cientos de capitalinos de la zona. Además de que va a generar más de 2.000 empleos de manera directa y más de 5.000 de manera indirecta. Pero, diputado, hay quienes dicen que el proyecto no ha sido licitado de manera correcta y que solo beneficiará económicamente al empresario Carlos Sotomayor. Exacto. Ese es un error, señorita. Puede checar que la licitación se hizo con absoluta transparencia. Todo está en línea. Lo que pasa es que las empresas del ingeniero Sotomayor presentaban muchos beneficios a nivel competitivo, aunque fueron más de una docena de empresas a las que se les hizo la licitación. ¿Cuándo comenzarán a devolver y construir? Bueno, a nosotros nos toca legislar. Ahora será un juez quien, de manera independiente, dará su dictamen. El diputado Fonseca negó las múltiples acusaciones que sostienen que el empresario sudamericano Carlos Sotomayor ha sobornado a múltiples instituciones para obtener las licitaciones más importantes del megaproyecto Mundo Verde. No mamen, cabrones. ¿Otra vez comieron atún? Yo no huelo, señor. ¿Cómo que no? Apesta, cabrones. No mamen. Pues yo desayuné atún, pero me lo comí afuera del coche, jefe. ¿No puedes desayunar un huevo, un tamal, como el resto del país, pinche Guadarrama? Pues hasta me eché un ascol, señor. Ya, ya, cállate, ya. ¿Bueno? Javier. ¿Qué tal, mi hermano? Qué gusto recibir tu llamada, ¿eh? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Justamente acabo de dar una conferencia sobre los beneficios de nuestro proyecto. Sí, sí te vi en la tele. Oye, me preocupa que las quejas sean cada vez más grandes. No, no, no te preocupes, mi hermano. Mañana a primera hora el juez da su dictamen y ¡pum! Estamos del otro lado, ¿eh? Sí le entregaste lo que te mandé. Ah, justamente voy para allá, ¿eh? No te preocupes. Antes de mediodía el juez lo tiene en sus manos. Sale. Oye, oye, házate un ratito esta noche por la casa. Va a haber un cóctelito para festejar. Ay, mi hermano, contigo puro lujo, puro lujo, ¿eh? Bye. A ver, cabrones, pongan atención. Van a ir al Poder Judicial y le van a entregar esta maleta a Miguel Hernández. Miguel Hernández, sí, señor. Él los va a estar esperando ahí, ¿eh? Es un asistente de juez. Después le toman una foto a él y a su identificación. Miguel Hernández, asistente de juez. Usos. Copiado, señor. Perpeta, señor. Abusados. No quiero pedos. Ay, no quiero pedos. ¿Qué? Ándale ya. Apúrate a estacionarte que hay muy bien tarde al banco por tu culpa. ¿Por qué por mi culpa? ¿Traes monedas para el parquímetro? No. ¿Cómo que no, inútil? Revísate bien. No me dijiste. No me dijiste. Tú no quieres que te diga chingada ni que ajo eras niño chiquito. Pero ¿sabes qué? No te quedas aquí. Sirve de que si vienen del parquímetro te mueves de volada. ¿Te mueves? Y te le dices que ya vas de salida. No me tardo, voy al banco. Pero me hiciste que me pusiera mi traje y mi corbata para venir. ¿Y qué quieres que haga, pendejo? Si no tenemos ni para el estacionamiento, te digo, pinche inútil. Te quedas, si te quedas, no te preguntes, voy sola al banco. Te quedas, por pendejo. Te dije que apestabas a tú, pinche gordo mamón. Te di la mitad de mis anduis. ¿Cómo sabes que tú no hueles? Porque yo eructo, cabrón. Se dice eructo, no eructo. Ay, bien, el señor don Cultura y enseñanza fue. Carnal, yo sí estudié la secundaria. Ya, 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 ya. ¿Por qué no te lanzas de presidente? Lo primero que haría al llegar de presidente sería regresarte a Honduras, pinche gordo. Pero me llevo la maleta con el barro, ¿a poco no? Ah, pendejo. Se ve que tiene un chingo de barro, ¿eh? ¿Sabes, Chávez? Deberíamos de largarnos con toda la lana, mandar a la fregada todo, cabrón. No friegues. El jefe te da cuello a ti y a toda tu familia antes de que llegues a Cuernavaca. Pues, aunque sea te petongo, pero me la llevo, cabrón, y me la gasto, cabrón. Párate, gordo. ¡Te pasaste! Échate pa' atrás, gordo, échate pa' atrás. Ah, mira, debe ser ese güey que está ahí parado. Hola, ¿qué tal? José Chávez, servidor. Miguel Hernán, mucho gusto. Présteme su identificación, por favor. Ya le iba a poner el parquímetro, pero... pero pensé que no me tardaba. No, pero no nos vamos a tardar, no es necesario. Nada más tengo que tomarle una foto, mandársela a mi jefe y, pues, estar protegidos. Ok. A ver. Listo. Enviado. ¿Son desprestamos? Pues, ahí sí yo no sabría decirle, ¿eh? Yo nomás tengo órdenes de entregársela y documentar la entrega. ¿Ok? Gracias. Hasta luego. Vámonos. Es el peño, ¿qué te hicieron? ¿Qué te hicieron? Pues, me madrearon. Pero venía por el chulo. ¿Dónde está el chulo? Tiene tres días que no lo veo. Sando de piedote. ¿Pero por qué? Pues, ¿qué te digo? Se metió con la Gaby. ¿La Gaby? ¿Quién es la Gaby? ¿No sabes quién es la Gaby? La vieja del gusano. El vino vino de tepito. No seas mamón. Pinche pedo de tres bandas. Como todo individuo oculto sabe, Venezuela está que se lo lleva la chingada por el idiota ese que los gobierna. Y por su dicha revolución para el pueblo me llena. Y pues, el pueblo hoy no tiene ni pan en el súper, ni medicinas en las farmacias, ni dinero para comprarlas. No hay comida, no hay medicinas, no hay fruta, no hay nada. Acto seguido, México ha recibido a miles de venezolanos entre ellos, muchas bellezas que encontraron fortuna trabajando como decanes y una que otra como escort. ¿Por qué abriste los títulos, cabrón? ¿Entonces quién fue? ¿Quién fue? Resulta que el gusano, el capo del clan de Tepito, se enamoró de la Gaby y quedó obsesionada. Y no era para menos. Gaby dejaba a todos con la boca abierta cada vez que salía a la calle. Fue un sábado de gloria, entre los cubetazos, que el chulo cayó también redondito. Fue un sábado de gloria, aunque te sueltas el pelo mirando, como acá te espejo mirando con los ojos. Una mirada entregada, un tiempo sin tiempo a un poblante monos. Y me dices, ¿qué pensáis que me sentí? Un soñado trato aquí, que no es maquinar, por qué hacer así la entrega de mi amor, que no hace así. Los dos se enamoraron y anduvieron a escondidas durante meses. Hasta que el gusano le cachó los mensajes. Gaby desapareció y el chulo, deprimido, se puso la pera de su vida. ¿Cuándo fue la última vez que lo viste? Vino hace tres días al baño. ¡Qué pinche mala suerte, pollo! Tenía que suceder en el peor momento, carajo. Me llamaron del Atlético, que quieren verlo para conocerlo y cerrar el pinche trato. ¡Ah, no te creo! Te lo juro por esta, mira, cabrón. Hay que buscarlo porque hay que llevarlo al estadio, cabrón. Ah, pues te acompaño. No, porra, a ti ya te madrearon. Pero yo soy su preparador físico, tengo que ir. Siempre te metes en pedos. A ver, Rita, ¿por qué nunca me dejas el cabello como te lo pido? Te dije espeso, Rita, espeso, espeso. Por eso, pero más espeso ya no se puede. Elena, lo tienes muy maltratado. Rita, por favor, Helenita, tú te ves muy bonita con este rojo. Aparte, maquillada vas a lucir mejor. ¿Qué onda, tío? Sí, claro que sí. Hola, mi vida. ¡Ay, cabrón! ¿Quién te madrió? Es que el chulo anda en pedos y lo anda buscando. ¿Y tú, Ramiro? ¿En qué líos me metes a estos chiquitos? Al contrario, René. Yo soy el que le está echando el paro. No, no, no. A mí no me vengas con esos puentecitos. Sí, no hay tiempo para eso. ¿Has visto al chulo, no? Ya tiene como más de un mes que no se parece. Anda con la venezolana. Ya sabes esa cusca como es. ¿Y tú, Rita? No, te fallo gordito. Ay, ese chulo. Ese chulo es un rompecorazones. No se va a dejar atrapar. Ahí tienes a mi sobrina, la Beba. Siempre babiándose por él. Que si el chulo esto, que si el chulo aquello, que si el chulo lo otro. La chaparita gordita, esta chichona feita, ¿es tu sobrina? Ay, ya quisieras tú carnitas para este pellejito. La Beba. ¿La Beba? La Beba. ¿Qué va? ¿Quién es? Cuyo. ¿Cuál Cuyo? Ay, no te hagas el mismo, chulo. ¿Qué quieres? ¿Podemos hablar contigo? ¿Para qué? Estamos buscando al chulo. ¿Cuál chulo? Ay, no te hagas ya. Por favor, ábrenos. Venimos en suerte de paz. Ándale, ven. Nadie es de vida o muerte. ¿Qué te pasó en el ojo? Se quieren que hablar al chulo. Bueno, ya pásenla antes. ¡Órale! ¡Chulo! 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 ¿Qué le pasó? ¡Chulo! Está deshecho, pues no parado de tomar. ¡Está pedísimo! No deja de hablar de la inmigrante, la Rosa Cuatro. Vamos a bajarle la perra, pero ¿cómo va? Sí, sí, sí. Ándale, Beba. Sácate toda la leche que puedas. Sí. Tengo deslactosada. ¡Entira, ándale! Y tú, ayúdame, cabrón. Sí. ¡Chulo! No, 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 no. Pero vete por una cubeta, ándale. Sí, ¿para qué? ¿Para qué? Para el vómito. ¡Chulo! 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 Sí le dije a este cabrón, ¿eh? A mí me bajas el sueldo, pues me orillas a robarnos. Están los años de Chapulín y quieren sorprender a Sorprendín. Ya ni nos respetan, ¿eh? No podemos seguir así. No se puede. Yo creo que tenemos que reglarte a todo una vez. Perdón, señor, les tengo que atender esto. ¿Qué, cabrón? A la orden, señor. ¿Qué significa esa foto, cabrón? Pues es Miguel Hernán, señor. ¡Hernández, pendejo! ¡Miguel Hernández! ¿No Miguel Hernán? Este pendejo no es el asistente del juez, cabrón. Pero, ¿se llama como me dijo, señor? ¿Tengo la foto de su identificación? Mira, pinche Chávez. O recuperas ese maletín. O te juro que ya me diste, madre, cabrón. No, espéreme, espéreme, gente, espéreme. La acabamos de entregar, ahorita la recuperamos. ¡Vá, pendejo! ¡Date la vuelta, cabrón! ¡Regrépate, cabrón! ¿Qué hiciste, cabrón? Que te regalen una monedita, por favor, por favor. Por amor a Dios. ¡No jodas, ya no están! ¡Puta madre! ¡No mames, Miguel, no mames! ¡Son millones! ¡Son millones, güey! Sí, sí, sí. Nos vamos a poder comprar un coche nuevo. Deja tú el pinche carro. Una casa bien chingona con alberco, totota. Unas ventanotras, el piso, el piso, el piso y cingoteras. ¡No mames, ya me vi, ya me vi, ya me vi! Yo creo que se confundieron porque me preguntaron que si yo era Miguel. Y les dije que sí. ¿Pero quiénes eran? ¡No, no sé! ¡Ya ves! A ver, espéreme, Chávez, estoy perdiendo. Ya, ya, ya te tengo. A ver, a ver, Chávez, este... La maleta tiene un GPS vinculado a mi celular. ¡Se agarraron por, por circuito interior! Señor, ¿qué es un GPS? ¡Un rastreador, pendejo! ¡Es un rastreador! Sí, 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 señor. Señor. Ay, no. Ay, no chingues, no, no, no. ¿Qué, qué, qué? Es que algo se está como prendiendo y apagando una pinche lucecita así como... como de Navidad. ¡Atención! ¡Acaban de meterse a Catepec! Sí, señor. Ya estamos aquí a la altura del circuito. ¡Métele, corto, métele! Espérate, güey, ¿qué no ves que hacía el fotomultas? ¡Me valen madre las pinches fotomultas, cabrón! ¡Se acaban de robar millones! Sí, sí, señor. Sí, señor, sí, señor. ¡Deja de quemarse las patas, cabrón! Ya estamos a la altura de la raza, señor. Oye, ¿sabes qué? Mejor voy a cambiar dinero a tu maleta. No voy a hacerla de malas. Sí, está bien, señor. Sí, sí, lo dames. Yo estoy bien. Pero tú no te vas a ir. ¡Cállate! A ver, a ver, a ver. Ya se detuvieron en la calle. Te voy a mandar una foto con la ubicación. Me avisan cuando la tengan, ¿eh? Sí, señor. ¿Estás contenta? Sí, sí, estoy contenta. Pero ábreme, ábreme. Ya me marcas que es por aquí. ¿De dónde nos metiste, cabrón? Dime. ¿A dónde? ¡Holga, pera! ¡Este pendejo! ¿Dónde es que me asustó? ¡Ahí está, güey! ¡Ahí! ¿Dónde? ¿Está vacía? ¡Esta madre! ¡Elías! ¡Hijo, oye, miramos! Vamos a enseñarle el dinero, Elías. No, mejor es esconderlo, ¿va? Rápido. No, no, no. Oye, ahora no es. ¿Qué vas a hacer? Ahorita regreso, no me tardo. Cuando regrese nos organizamos, ¿va? Cuídame aquí. Espérate, espérate que se ve. ¿Qué? ¿Ok? No me tardo, no me tardo. ¿Pero a dónde vas? Ahorita regreso. Oye, Miguel, te lo advierto. No le digas a nadie, te lo advierto, Miguel. No me tardo, vengo. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ya, ya, ya. Ahí está, ahí está. Ya, ya. Ahí está. Ya recibió la leche. Es que es 100 segundos, nada más. No seas mamón. Gaby. Gaby, Gaby. ¡Tágalo, güeyo! ¡Tágalo! ¡Tágalo! ¡Diva! ¡Diva! ¡Eh, abre la regadera, la pura juería! ¡Ándale! ¡Y tú, cabrón! ¡Ayúdame a encuerarlo! ¡Ay, yo, yo! ¡Tágalo! ¿Qué? ¡La regadera, tú! ¡Ándale! ¡Chulo, ayúdame! ¡Eh, ya, Chulo, ayuda! ¡No, chulo! ¡Ya, Chulo! ¡No, yo no fui! ¡No, no fui! ¡Chulito, mi amor! ¡Chulito! ¡Te vas a ver, no viene la boca! ¡Chulito! ¡Ándale, mi amor! ¡Chulito, chulito, chulito, chulito! ¡Ándale, mi amor! ¡Ya, ya! ¡Venga, acá! ¡A la agua! ¡Venga, bien, bien! ¡Bójame la cabeza! ¡Venga, bien! ¡A cuando está alivio! ¡Venga, está! ¡Venga, está! ¡Ay! ¡No, mamá! ¡Ay! ¡Ya se me acabó el agua! ¡No! ¿Te gusta así o lo sientes medio gustando? Así está bien ¿A poco te gusta ese? Sí, está bonito ¿A ti te gusta? ¿Qué pasó, gordo? Todavía no lo tenemos, señor Pero ya sabemos dónde está ¿Dónde está el chulo? ¡Ya le dije a todos! ¡Aquí todos! ¡No le dije! Nos llevas días en eso, gordo No me marques hasta que quede Claudia Te dije que era para algo elegante Un evento fino, algo bien Se ve naca ¿Por qué no le pones el verde al chiquito? ¿El verde? Sí, el verde Sí, señor Gracias, Claudita ¿Pero por qué no te gusta? ¿Perdón, mi amor? ¿Usted ves naca? Pásale, pásale, pásale Gracias a tu renuncia A recibir nace Bienvenidos a mi consultorio Pásale, pásale Aquí, tranquilo A ver ¿Qué tiene? Está inconsciente, doctor Lleva tres días chupado sin parar Y necesitamos que me lo reviva, Saturnino Porque tiene que jugar fútbol hoy en la noche No te preocupes Ya sé qué ponerte Sí A ver, déjeme Déjeme Sí El otro día me llevaron a salvar un caballo que ya estaba molido Ah Le puse ocho miligramos de abetasol Seis de yumbina Y dos miligramos de hidrocortisol aligerada ¿Y revivió? En chinga Está bueno Ay, lo malo es que a los cinco minutos le di un paro cardíaco No Que en paz descanse, Saturnino Era un potro como de este tamaño Preciosa criatura Se te murió, Saturnino Sí, sí Y es que lo que viene siendo la hidrocortisona Tenía que haber sido ingerida, no inyectada Esto hizo que se cruzara No ¿Qué? Pero, eso sí ya estaba cabrón, sabrón, no crees ¿Y eso es lo que le va a ir repad a mi chulito? ¡Cocie! ¡Vaya de carajo, hombre! ¿No ves que estoy atendiendo al joven? ¿Qué le va a poner? Este para allá Este para allá Ágase para allá Ahí está para la popita Voltenmelo, voltenmelo Voltenmelo Que enseñe la popita Sí Que enseñe la popita Ahí está Ahí te voy Ya está todo preparado Ahí te voy, chiquito Agárrate No, espera, espérate Espérate, 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 Saturnino Mejor dinos ¿Qué nos vas a poner? ¡Claraco, Raminos! ¡Me estás moviendo, mira! ¡No puedo picar chueco Y puede quedar paralítico! ¿Sabías eso? ¡Pícame! ¡No sé lo que hago! Ándale Me pones más nervioso a mí Sí Uno, dos, tres Por mí Juan Putri ¡Ay! ¡No mames! ¡Chulo! ¡Chulo! ¿Qué pasó, Felipe? ¡Calmantes! ¡Calmantes! ¡Montes! ¡Alicantes! Tranquilo, tranquilo ¡Qué pedo! ¡Está vivo! ¡Está vivo! ¡Ah, huevos! ¡Qué asusto! Buenas Venimos buscando a nuestro perrito Guarda esa arma Que aquí está caliente ¡Guárdala! Señor, señor Disculpe ¿Conoce a esta persona? Sí, sí lo conozco ¿Dónde vive? No te puedo decir ¿Por qué no me puedes decir? No sé quién eres Digo No sé quién soy Yo no te quiero mucho Te quiero mucho No, espérame, espérame ¡Sácate! ¡Sácate! ¿Qué le pongo a sus donilocos? Señorito, ¿conoce a esta persona? A ver, enséñame ¡Ay, Miguelito! Sí, sí, Miguelito ¿Dónde vive Miguelito? ¿Gusta un joyetito? Hoy contamos en 48 meses Sin intereses En todas las lavadoras Sin... Vengo a liquidar mi adeudo Buenas tardes, señorita Bienvenida al Buen Mueble ¿En qué le podemos ayudar? ¿En qué vengo a liquidar mi adeudo? Claro que sí, señorita Estamos para servirle Sería tan amable De proporcionarme Su tarjeta Buen Mueble Para consultar su saldo El día de hoy Bueno, bueno 1, 2, 1, 2 Está completo, señorita ¿Algo más que le podamos ofrecer? No ¿Sabes qué? En plaza comercial No te limites Pídete tu esquite Vámonos de shopping Cómprate esa blusa Cérdame tu escote No tienes más excusas Eres mi princesa Somos de la realeza En la seco me respetan Tú eres la más coqueta Riga princesa Riga princesa Ya tenemos 15 Riga princesa Riga princesa Bien Tenemos 15 Bien ¡Migelito! Hola Sí Ahorita los atiendo Voy a ir arriba tantito, ¿verdad? ¡Agarralo! ¡Agarralo! ¡No, espérate! A este les caben todos Le entran carnes, legumbres Y hasta la verdura ¿Dónde está la lana, cabrón? ¡Qué bueno que vinieron! Todas las señoritas que lo han comprado Quedan bien satisfechas Te doy tres Para que me digas dónde están las lanas ¡No te rompo tu madre, cabrón! La dejé ahí sobre la banqueta Porque no era mía Se equivocaron, ¿verdad? ¡No, mami! ¡No! ¡Te vas a poner, pendejo! ¡No! Me gusta tu perreo Es muy original Cuando mueve las caderas Te castiga tu mamá Yo ya cumplí los 15 ¡Habrá! No es casualidad Que mi regalo de cumpleaños Es tu sensibilidad A esta le caben 17 kilos Te la deja bien limpiecita Limpiecita, limpiecita No hace falta exprimirla ¡Sale bien calientita! Hola, contador ¿Por qué no los han matado? Pues a mí me dijeron que don Gusano iba a querer hablar con ellos antes ¿Va a venir aquí el Gusano? Pues yo creo que sí Huele muy mal aquí adentro Ábrete las ventanas y trapea la sangre Sí, señor Si el Gusano llega y está así, se va a emputar Yo sé lo que te digo Sí, señor ¡Órale, güey, trapele en chinga! No, chinga, voy por el mechudo No me quiero morir Perdón, Beba, fue mi culpa Chulo ¿Qué? ¿Te conseguí una cita con el director del Atlético? ¿Qué? Que te conseguí una cita con el dueño del Atlético Sí, yo te iba a contratar Tenemos que estar a las seis en el estadio Híjole No, pues no voy a poder ir No mames, ¿estás bromeando? Tenemos que escaparnos de aquí Ya, por favor, chulo, pídele perlón al Gusano Se lo ruego No, ni madre No, por favor, me dejo Ya falta menos, chavos Ya falta menos Sí, señor Ya, poquito Nomás, mijo, con mucho cuidado Son nuevecitas No me la agites mucho, mijo Se me va a desconfigurar Adiós, Toñita Adiós Familia Ya llegué Miren lo que compré Ay, no Ay, no, mames, no, mames ¿Qué hiciste, Miguel? Me pegaron No, 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 que te pegaron Se lo llevaron ¡Elías, Elías, hijo, Elías! ¡Elías, hijo, Elías! Ay, si serás pendejo ¿Qué te pasa, mamá? Pasa, que nos acaban de chingar la casa Y tú como retrasado con tus pinches audífonos Eso pasa, eso pasa ¿Qué? Pero si yo no oí nada Ay, Diosito, Diosito ¿Por qué me mandaste puros hombres tan pendejos? Ándale, ven, ayúdame con tu papá Que está todo desinflayado Está bien Mira cómo dejaron a tu padre Papá, ¿qué te pasó? ¿Qué te hicieron? Vete a poner las tijeras, hijo Vete a poner las tijeras ¿Qué compraste, mamá? Señor ¿Dónde le dejo la lavadora y la secadora? Ay, no Ay, no Porque a mí Porque a mí ¡Me lleva la chingada! Pésame tu calle, idiota Che burro Cálmate, gordo No vayas a chocar Ya basta de pendejadas por este día, cabrón Jefe, jefe Ya despreocúpese Ya recuperamos la maleta con el dinero ¡Completo! Sí Bueno, hay que checarlo Porque lo habían cambiado de maleta Pero según yo, pesa lo mismo Está bien Ya láncese para acá Fija que no sé qué voy a hacer con ustedes, cabrones De los tres no se hace uno Mira Sabroso Corro, retén Espéreme, espéreme, jefe Ahorita le marco Es que parece que hay un retén Que nos está pidiendo que nos detengamos ¿Un retén? ¿Retén de qué o qué? ¡Chávez! ¡Chávez! Buenas tardes compañeros, ¿cómo están? Buenas tardes oficial Estamos aquí haciendo un operativo de rutina Vamos a inspeccionar su vehículo Y vamos a ver que los escoltas traigan sus documentos en regla No, pero nosotros no somos escoltas de nadie ¿Ah, no? No ¿Y entonces a qué se dedican? Ah, venimos de... De una... Ah, a un expo ¿O al expo? A la expo boda ¿Qué? Es que mi compadre se va a casar ¿Verdad, compadre? Sí, sí ¿Y por qué los tres andan vestidos igual? ¿Eh? Que por qué los tres andan trajeados igual Es que la boda es... Formal O sea, que ya van ahorita para la boda ¿Cuándo? Que si ya van ahorita para la boda Sí ¿Qué me quieres ver la cara de pendejo o qué, cabrón? No ¡R5! Pérate, güey Pérate, gurú ¿Cómo? Písale, güey ¡Está enfrente, güey! ¡Cuidado, cabrón! ¡R, ven! ¡Cuidado, písteo! ¡Cuidado! ¡No, no, no! ¡Párate, párate, párate! ¿Qué le dices? ¡Párate, güey! ¡Párate, güey! ¡Párate, güey! ¡Párate, güey! ¡Bájate, cabrón! ¡Bájate, bájate! Tranquilo, tranquilo, oficial. Tranquilo. Comandante. La lucha, la lucha. ¡Bájate, bájate! ¡Bájate, bájate! Por poco, mi madre, este pendejo. Estarían... Nos están confundiendo, ¿eh? ¡Agárrenme! Yo no hice nada, oficial. Yo no hice nada. ¡Casi se me mata, hijo de tu puta madre! Comandante. Venga por acá. ¿Qué? ¿Qué pasó? Vea, jefe. ¿Qué? ¿Traen drogas o qué? Usted da, ábrala, jefe. A ver. ¿Quiere? ¡Oh, qué bien! ¡Compañeros! ¡Compañeros! ¡Auxiliente! ¡Están armados! ¡Están armados! ¡Aquí está mal a las manos! ¡A ver, cabrón! ¡Dame eso! ¡Bendita sea la hora que me chiste a atropellar, cabrón! ¡Au! ¡Ay! Pues no te muevas, que te va a doler peor. ¡Me está ardiendo, Carmen! ¡Pues cómo no te va a arder! ¡Si te dieron una mega madriza! ¡Chinga! ¿Pues cuántos eran, pa? ¡Algo tres o cuatro! ¡Te hubieras defendido, Miguel! ¡De qué se vieron tus pinches clases de karate, chinga! ¿Eh? El karate me enseñó a ser pacífico. ¡Habieras agarrado un poquito de varo! ¡Era nuestra oportunidad de cambiar nuestra pinche vida! ¿Sabes qué, Miguel? ¿Sabes qué? La neta, no me está gustando nada cómo estás quedando. Te ves bien jodido, jodido, jodido. ¿Por qué no le hablas a tu tío Genaro para que te revise? Ya ves que él me ayudó harto con lo de las varices. Mi teléfono lo dejé en la maleta que se llevaron. No, 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 no. Te lo dije, te lo dije, chinga. Hasta el pinche teléfono se llevaron. ¿Qué más se llevaron en la pinche maleta? ¿Qué más? Mis fans para hacer aerobics, los amarillos. ¿Y si le activamos el Find My iPhone a tu teléfono, pa? ¿Qué es eso? Me cambié. Jefe. ¿Qué pasó, pendejos? Jefe, no grite. Le estamos marcando a escondida. ¡No sean idiotas! Están contando el dinero en la otra patrulla. A ver, ¿dónde están? En una patrulla. Ya lo sé, imbécil. ¿Pero en qué calle? Estamos en Vía Morelos y Olmeca, señor. Dame el número de la patrulla. Cero dos, cero cuatro... Cero dos, cero cuatro treinta y ocho, señor. ¡De tránsito! Fíjate, fíjate, ahí vienen. Le voy a colgar. ¡Bueno! ¡No me tuerdes, cabrón! A ver, pendejos. Me van a decir la procedencia de ese pinche dinero. Oficial. Nosotros no sabíamos que traíamos dinero. Ay, no mames, güey. ¿Cómo que no sabían? ¿Cómo ves? Armados y con billete. Esto está más que claro, pareja. Tratantes de blancas. Narcomenudistas o asesinos a sueldo. ¿Qué son ustedes? Solo teníamos instrucción de entregarla, señor. ¿Y dónde y a quién, cabrón? Oficial. Es que ese dato sí no se lo podemos dar. ¡No mames, güey! ¿Cómo que no me lo puedes dar, pendejo? Nomás teníamos que entregarlo. Pues, miren, yo sí les voy a decir una pinche cosa, idiotas. El puto lío en el que se metieron. En ese maletín hay varios millones de pesos, lo cual implica una pinche investigación federal inmediata. ¿Y qué creen que va a pasar? Es cosa de reportarlo al bando único y nos van a ordenar que confisquemos ese dinero como evidencia. Y ustedes, bola de pendejos, que los llevemos derechito a la PGR, como ven. Y ahí los van a hacer cantar como canaritos. Ya ven cómo se las gastan nuestros amigos de la PGR. Y por experiencia les voy a decir una cosa. Una pinche investigación de estas se lleva unos... ¿Qué será? ¿Dos años? Tres años. Tres años de su pinche vida, güeyes. Piénsenlo. Se van a pasar tres años a la sombra, cabrones. ¿Cómo la ven? Piénsenlo mejor, cabrones. Oiga, oficial. ¡Oigan, que más! Piénsenlo, cabrón. A ver, pa. Ya está. Díctame tu correo electrónico. Miki con K. ¿Ah, sí? Sin la C. Solo Miki. M-I-K. Y esdrújula. ¿Ah, sí? Ajá. Este, Miki Solís, así como se escribe Solís. 1975 arrobas hotmail punto com. Ay, mijo, yo sabía que estando tanto tiempo en la computadora iba a servir de algo, ¿eh? ¡Uy! Ahora tu contraseña. Mi contraseña. A ver, este... Niurka69... chiquita. ¿Qué? No es. No es. A ver, la Ninel, pa Miguel, 75. ¿Y esas pinches claves, qué? ¿Eh? ¿Qué te pasa? ¿Qué? Pues, qué, son privadas. ¿Qué son privadas? Sí es. Dice que está por Avenida Morelos. ¡A huevo, a huevo! ¡Vamos por nuestro barrio! ¿Qué? ¿Cómo crees? Ni madre. Es más, le voy a hablar a mi tío La Rata para que nos ayude, va. ¿A La Rata? Sí. Estás loca. Ay, pero es que porque siempre la tienes que hacer de a pedo de a todo, la haces de a pedo de a todo, chingada. ¡Ah! ¡Ah! ¿Y esa gorda quién es? No sabemos, señor, estaba con ellos. ¿Qué habla, Chulito? ¿Cómo estás? Estoy hablando, cabrón, ¿me escuchas o qué? Estoy bien, pendejo, estoy bien. ¿Qué dice el fucho, eh? ¿A poco ya vas a entrar a la primera y a las grandes ligas y todo eso? Ya, chulo, pídele perdón al gusano, te lo ruego. ¿De qué tiene que pedirme perdón el pinche Chulito? Él puede hacer con su pequeño pito lo que quiera, ¿qué no, mi Chulito? Mira, esta llamada no, 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 de verdad, no es para causar ningún conflicto ni problemas. Al contrario, chulo, te estoy saludando desde mi departamento, afortunadamente, descansando, ¿eh? Mira nada más. Mira. ¿Viste esa pintura? No sé ni qué chingados es, pero es carísima, güey. La cocina, ¿eh? Nunca cocino tampoco, pero se ve chingón. Dijeron que era de mármol, una mamada, sí, no sé. Y por acá está el baño. ¿Eh? Está bonito, ¿eh? Estilo minimalista le llaman, algo así. Obviamente tengo tina, me gusta tratar bien a mi pie, consentirme, ¿no? Mi amor. No. ¿Te falta mucho? No, 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 pendejo. Bueno, te espero en la camita, ¿va? Ajá. Ay, qué sabrosa te ves, ¿no? Ay, mi cholito. Pues, ¿qué te digo? Me volvió un romántico. Ella te odia, pendejo. Siempre me lo dice. Te odia. Le cagas. ¿Qué dijiste, pendejo? Le das asco. Siempre que la tocas me lo dice. Siempre. Le das asco, cabrón. Mi cholito. Pues, ahora sí que como en el fútbol, ¿no? ¿A ti qué te gusta tanto? Te toca cobrar penal, ¿cómo ves? Gustavo. Sí, señor. Gustavo, ¿te cobras el penal o qué? Sí, señor. Ponte chingón, güey. ¿Esto? Una. Dos. ¡Tres! ¡No! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡Volando, volando, volando, qué pinche joda! Y como los tuyos, ¿eh, pinche chulones? ¿Qué pierna fue esa, güey? La derecha, señor. A ver, perdón, perdón. ¡Eh, árbitro! Sabemos que el chulito es zurdo, ¿no? ¡Ya! Entonces, en otra pierna. ¿Dónde, chingón? Gustavo, la izquierda, pendejo. La izquierda, cabrón. ¡Órale! Uno, dos, tres. ¡Páralos! ¡¿Qué es eso?! ¡Páralos! ¡¿Qué es eso?! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, cabrones! ¡Qué mal! Un partido amistoso, finalmente. Trátenmelos bien. Pónganse cómodos. Yo ahorita los voy a saludar antes de la fiesta. ¡Eh, sí! Váganme preparando mis juguetitos. ¿Eh? ¡Ah, sí! Vamos, ya. Te va a encantar, París. Vas a ver. Diputado, qué gusto recibir su llamada. Oficial mayor, qué gusto saludarlo, ¿eh? No lo agarro ocupado. No, comiendo, pero ya estamos en la sobremesa. ¿Para qué soy bueno? Pues, eh, fíjese que tengo un problemita, ¿verdad? No me diga eso. Sí, resulta que estaba trasladando un dinerito para la compra de unos terrenitos, ya sabe, para el patrimonio familiar. Claro, usted siempre ha sido un hombre de familia. Ajá, pero, pues, por azares del destino, a mis muchachos los detuvieron en un retén. Y, bueno, usted sabe que yo soy un fiel creyente del cumplimiento de la ley. Pero, pues, en este caso me encuentro en un panorama desafortunado, ¿verdad? Porque, pues, el dinero incautado es mi patrimonio familiar. No me diga eso. Sí, mi hermano, estoy muy nervioso. Pues, ¿de cuánto estamos hablando? Pues, eh, eh, 10 millones. No me diga eso. Sí te digo, mi hermano, sí te digo. Qué pena, hermano. Qué pena, qué pena, qué pena. Y, bueno, pues, quería ver si tú pudieras ayudarme. Ya tengo el número y la ubicación de la patrulla. ¿Y hace cuánto pasó eso? Apenas no tendrá ni 10 minutos. Estamos a tiempo, ¿no? ¿Cómo ves? A ver, pues, déjame ver. Mira, te lo digo con el aprecio que te tengo. Nos va a costar trabajo sacar esto adelante. Puede que haya instancias sin mis cuidas. Además, se están poniendo muy duros con esto de la transparencia, la austeridad. ¿Tú me entiendes, hermano? Sí, sí, mi hermano, te entiendo. Mira, me pongo en tus manos y, pues, yo sabré agradecer tus atenciones, ¿verdad? Te lo voy a decir sinceramente porque te tengo confianza. A ver, dime, pues. Pues, para resolver esto necesitamos detener por lo menos 3 millones. ¿Cómo ves, hermano? Claro, mi hermano, pues, estoy con las manos atadas, ¿verdad? ¿Qué te digo? Bueno, pues, pásame los datos de la unidad. Ahí te va. Ajá. Mira, ya, fíjate, fíjate, fíjate. Ahí está la camioneta gris, ¿qué dices? Sí, son ellos. Ahí, ahí debe estar la maleta, Miguel. Ahí debe estar la maleta. No, no, vámonos ya. Ahí está la policía, Carmen. No seas maricón, Miguel. Ahí debe estar la maleta, nuestro varo. Ya, Carmen, esos güeyes están muy pesados. Ya, párale. No, se me calienten, Blanchitas. Carmen, dime de qué color es el maleta. He aquí a la rata Hernández. Así como lo ven, este viejito no tiene un pelo de menso, ¿eh? Es famoso porque en los ochentas era el ladrón más buscado de la ciudad. Hernández era un maestro del hurto. Con clase y elegancia se metía a todas las casas de los ricos. Para luego gastarse la lana con ellos en los clubes y restaurantes más distinguidos de la ciudad. Es una decisión, Luis. Desde hacía 30 años, la rata Hernández se dedicaba al robo en casa habitación del Distrito Federal y el área metropolitana. No le da pena ser ratero. Yo no soy ratero. Soy ladrón. Yo no soy violento, señores. El cabruncito también era galán y era maestro del disfraz. En los periódicos le decían el jaulín y chilango. Y para hacer la democión, pues tenía que ser el tío de la carne. Espera, aguánsenme. Voy a ver qué paper. Dintio. ¿Qué? ¿Entonces qué, mi chingoncito? Vamos a llegar a un acuerdo que beneficie a ambas partes o procedemos conforme a la ley. ¿Qué dices? Oficial. Es que no tengo autorización para entrar en diálogo. Ay, no seas mamón, pendejo. Entrar en diálogo. ¿Quién crees que estás hablando, idiota? Entrar en diálogo, güey. ¿Está loco? Si es tu puto pellejo el que está en juego, ¿qué no entiendes, idiota? ¿O qué crees que tu patrón va a sacar la cara por ustedes tres? Estás pendejo y ustedes también. Mañana ya trae otros escoltas paseándolos por Polanco. ¿Y ustedes qué, pendejos? Mientras, enjaulados, enfierrados y a lo mejor hasta empinados. ¿Cómo la ven? ¿Eh? Piénsenlo. Mandante. ¿Qué? El oficial mayor quiere hablar con usted. Le va a dar por teléfono. Ah, cachimbo. ¿Qué grado? El oficial mayor. ¿Qué chiste, güey? Sí, bueno, aquí el comandante Morales a la orden. Comandante, hable el oficial mayor Genaro Villaseñor. Ah, a sus órdenes, oficial mayor. Tenemos conocimiento del resguardo que tienen en consignación. Ah, en eso andamos, señor. Mire, Morales, ya conocemos la procedencia del mismo. Lo felicito por su enorme trabajo. Y le comento que mi asistente personal ya va para allá para hacerse cargo de todo. Está bien como usted ordene, señor. Y no se preocupe, que su esfuerzo va a ser reconocido, ¿eh? ¡Ya me llevo la chingada, carajo! No, hombre, güey, el jefe es bien creativo. Lo hubieras visto el otro día. Sí, es bien rifado el patrón. Agarró la navajita esa que trae y desmenuzó a un cabrón como pollo. Hasta parecía tinga, güey. ¿Está temblando? No, él es un camión. ¡Ay, cabrón! ¡No, Dios mío! ¡No mames! ¡Se está atentando! ¡No, Dios mío! 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 ¡Ahí me ayuda! ¡Me salah, Dios mío! ¡Ya fue que tengo que ir! ¡No, Dios mío! ¡Si've oído! ¡Ahué, y te vi a matar! ¡Aha! ¡Oh, Dios mío! ¡Aha! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Es que yo pensé que si me separaba de ellos y seguía a estas personas en el taxi, pues a lo mejor los podía, no sé. ¡Cállate! ¿Te gusta que le cambie la estación de la música, me va de madre la temperatura, no quiero un dulcecito y estoy bien hidratado. Ahora cállate y llévame a donde te dije. Sí, 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 de hecho, la aplicación me marcó un minuto. ¡Cállate! ¡Atención! Nos visite el oficial mayor. Sí, señor. Señores, necesito toda su atención. Por favor, dejen de hacer todas las operaciones que están haciendo. A partir de este momento, quiero que todos nos aboquemos a buscar un San Judas Tadeo. ¿Escucharon? A buscar un individuo vestido de San Judas. Más bien, un individuo que va cargando un San Judas. Tadeo. ¿Con qué? Tenemos información que nos indica que dentro del San Judas se está transportando un botín. ¡A ver, cabrones! ¡Me buscan ese San Judas! ¡Y al que le encuentre le toca doble aguinaldo! ¡Muévanse! Vamos, ya escucharon doble aguinaldo. Vamos. ¿Ya lo encontré? ¿Unicación? Calle Santo Tomás y Carretones afuera de la Merced. Manda una unidad, la más cercana que tengas inmediatamente. Envíen una unidad en Calle Santo Tomás y Carretones afuera de la Merced. Muy bien, muy bien. Mire, ahí está. Ya lo tenemos. Chequen esas San Judas. Verifiquen el contenido de San Judas. Repito, verifiquen el contenido de San Judas. Ja, ja. ¡Ja, ja, ja! ¡ aussie los ar� lemon! ¡Ve, a ver! ¡Ve, a ver! ¡Ve! ¡Tiro! ¡Ve! 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 No tenía nada, ¿verdad? No, señor. Qué lástima. Pide refuerzos. Acá tengo otro. ¿En dónde? En la avenida Chapultepec. Muy bien, muy bien. Acá tengo otro. Aquí tengo el mío. Acá tengo otro. Acá tengo otro. Acá tengo otro. Es que es 28. ¿Y eso qué? Pues es el día en que los devotos llevan a sus zanjudas a bendecir. Me lleva la chingada. ¿Dónde estás, Ortiz? Nos dijeron que el dinero lo llevan adentro de un zanjudas. Y estamos buscándolos aquí. ¿Pero dónde? En la iglesia de San Hipólito. ¿Sí? En la iglesia de San Hipólito. Aquí es donde vienen los devotos a bendecir a sus zanjudas. No te estoy entendiendo. ¿Me puedes explicar en dónde estás? ¿Qué es? ¿Bueno? ¿Señor? ¿Señor? ¿Se conjo? Sí, güey. ¡Aquí! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡La semilla, bueno! ¡No! 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 Pero ahora sí ha salido. ¡Nada más pásenme una bolsa con hielo, si estoy chido! ¡No! ¡Sí estás loco de tu cabezota, cabrón! Además, la cita era la cita. ¡Mira! ¡Ya son! ¡Ya nos llegamos, güey! ¡No! ¡Sí llegamos, padrino! ¡Ya ven! ¿Qué? Me acaban de secuestrar. ¿Y qué? Tienen que llevarle el dinero al juez antes de las 10, o si no, me van a matar. ¡Cállate! ¡Cállate! ¿Pero dónde está? ¡Llévenle el dinero al juez antes de las 10, puta madre! Bueno, y además, ¿qué? ¿No podemos decir que llegamos un poquito más noche y ya? ¡No vas a poder jugar con tus pinches tobillos puteados! A ver, padrino, confía en mí, ¿sí? Nada más pásame unos tacos de mi número y ya. Con eso la libro. Además, esta es nuestra última oportunidad. ¿Cuánto tiempo hemos buscado esto? Esta pucha peste ni siquiera nos van a dejar subir a la pesera. Préstame dinero, ya me gasté todo en los tenis. ¿Para qué? ¿Cómo que para qué? Para un taxi, para irnos. Yo también me lo gasté, los splice. ¡No mames! ¡No mames tú! A ver, ya, relájense. Traigo 50 pesos y como 40 en la del metro. Con eso nos alcanza, ¿no? ¡Quiero ver acá a los cabrones! ¡Esto es una mamada! Tranquilo, gordito, tranquilo. ¡Carlos! 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 ¡No me puedes tratar así! ¡Yo soy tu socio! No, no, nunca he podido tener socios. Siempre me decepciono. Te juro que me chingaron la lana. ¿Cómo crees que yo voy a intentar robarte? Si hay algo que me encabrona, es que me quieran ver la cara de pendejo. Me pone mal. Hasta he tenido que ir al psicólogo, fíjame. No me puedo controlar. Nadie te está viendo la cara de pendejo. Deja de estar jugando, ¿eh? ¡Soy diputado federal! ¡Fíjense bien lo que estás haciendo, Carlos! ¿Diputado federal? ¡No mames, cabrón! ¡Ay, qué bueno! ¿Sabes qué? Eres muy iluso para dedicarte a la política. Te voy a leer lo que está trabajando mi gente. El diputado federal, Javier Fonseca, fue hallado muerto la mañana de este sábado al interior de su vehículo estacionado en viaducto. Aunque la razón de su fallecimiento aún no está esclarecida, todo indica a que se trata de un suicidio. Al interior de su vehículo se hallaron altas cantidades de antidepresivos, así como una carta en donde se disculpa y se despide de sus hijos y de su hermosa. ¡Chica, tu madre, pendejo! Nah, diputable, no te preocupes. Todavía te quedan dos horas para que me regreses a Milana, cabrón. Carlos, yo te puedo explicar. No, 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 ya, 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 ya. Es mi cumpleaños y esa actitud tuya está bajando en mí. Carlos. ¡Carlos, no chingues, Carlos! Estamos con las tres paradas, ¿verdad? Chulito, métela bien. Ay, no, espérate, bebé, está fría. Que metas la falta, con el que metas se te van a regenerar las células madres. Mira, mira. Don Héctor, habla, Ramírez, el representante del chulo. ¿Qué pasó? ¿Cómo te fue? Eh, pues eso es lo que le quería decir, que fíjese que tuvimos un contratiempo, pero ya estamos a 20 minutos. ¿Cómo? ¿No has llegado? Eh, no, pero, pero ya vamos en, este... No me friegues. Me estás fastidiando. Para esta hora el percutamiento ya debe haber concluido, Ramiro. Eh, pero es que, mire... ¿Me estás haciendo enojar? Por favor, no me vuelvas a marcar. Para eso me estuviste fastidiando todos los días. ¿Qué pasó? Espérame. Que no me vuelvas a marcar, pinche Ramiro. Eh, Jorge, por favor, escúcheme, escúcheme, mire. Hoy nos ha llevado a la fregada. Nos asaltaron, nos golpearon. Usted sabe, vivimos en un hoyo del que nomás, nomás no podemos salir. Y, pues, no tengo cara para decirle al chulo que, que, pues, nomás ya no se va a hacer. Por eso les duplico, por favor, que me dejen llegar hasta allá con el, con el mero mero y que, para tratar de convencerlo, ¿sí? No me entiende, Ramiro. Mi jefe es un cabrón. Para este momento ya debe estar yendo a su casa porque hoy tiene que festejar su cumpleaños. Oiga, pero, y, y, y no podemos ir ahí y, y, y platicar con él, ¿sí? Ay, no, no, no me cegues a Dios. Le damos la mitad de lo que le den al contrato por el chulo. ¿La mitad? Sí, la mitad. Ah, mire, se lo juro, por ahí está. Estás cabrón, Ramiro. No se va a arrepentir, no se va a arrepentir, va a ver. Pero no te puedo garantizar nada, ¿eh? Sobre todo si llegas tarde y mi jefe ya empezó a beber. Está bien. Apunta. Monte Azul, número 14, la más de Chapultepec. ¡Papito! ¡Papito, papito! ¡Papito! ¡Papito, papito! ¡Papito, papito! ¡Papito! ¡Papito, papito, papito! ¡Papito, 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 papito! Los pensamientos desde Valle es la cuna del delito. Tú lo sabes, así es el distrito de Morito. Entre todos los callejones y todas las boteguelas... El guiso y el sacerdote de la burla. Aquí está la lana enterita sobrina. Ay. ¿Bien, tus mil raperes son chingones? Ortiz. Güey. Tengo la maleta a la vista. No, no me ayudes. Tómame. Los cientos mil que te damos. Ha sido un placer trabajar para ustedes. En la alameda, láncense chinga para acá. Y claro que tú quieres llevar dinero a la casa. Primero me quedo pobre antes de no darle a mi raza. A ver, chulo, siéntate aquí. Y cuente los tacos a ver si... Qué tanto puedes caminar. Ándale. Ay, güey. Oye, ¿y puedes caminar derecho? Ay, sí, estoy chido. Nada más no me quiero desgastar. Gracias. Lo estoy sincharísimo, tu madre. Pero bueno, no importa con que camine, ¿no? Esto no es un entrenamiento. Solo vamos a platicar con él. Sí, solo sí. Échenme la mano a lo que llegamos de aquí para allá y allá que mi novia. Sale, pues, apóyate. No te esfuerces caminar. ¡Apúrate, burro! Y manejas de volada, ¿eh? Pasamos una vez por Elías y nos vamos hoy mismo de la ciudad. ¡Pero apúrate, chinga! ¡Siento, culeros! ¡Otra vez! Tranquilitos. Tranquilitos. No hagan estupideces y caminen como si nada al baño que está al fondo. No me hagan. ¡Ándale! ¿Por qué vieron vestidos así? Pues es que... No, 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 no. Apúrale, vámonos. Espérame aquí. Espérame aquí. Ay, güey. Está bien, Fifi, la fiesta. Cállate, pollo. Está malgrísimo. Cállate. Pues, eh... Importaciones y exportaciones. Ay, güey. Ahí está el gusano. Ay, güey. Ahí está el gusano. Salud. Sí. Soy hermano de... Perdón, jefe, ¿me permite un minuto? ¿Qué pasa? Ven, ven, ven. Vengan, vengan, vengan. Es que le quiero presentar a un joven que es un novato, que es muy prometedor. Incluso hay muchos equipos que ya lo tienen en la mira. ¿Y por qué no fueron al reclutamiento de hoy? Es que tuvimos un accidente, señor. ¿Qué pedo, Héctor? ¿Cómo me los traes aquí? No, pero me interesa mucho que vea jugar a un muchacho, que es una maravilla. Si no puedes llegar puntual a una cita, ¿cómo esperas que te contrate para jugar mi equipo? Estás pendejo. No, denme chance. Va a ver que voy a meter tantos goles que este inconveniente se le va a olvidar. Que se juega muy cabrón. ¿Se acuerda de los videos que le mandé? Son de él. De hecho, mañana tiene una cita en el Azteca. Sí, yo haré lo que usted me pida. Se me ocurre algo. Vamos a ponerte a jugar afuera. ¿Ahorita? ¿Con quién? ¿Contra un equipo de seguridad? Sí, señor. Tiene muchas ganas de jugar, ¿verdad? Sí, sí. Sí, sí. ¡Órale! ¡Vamos! A calentar, a calentar muchos goles, ¿eh? A ver, muchachos, dejen sus armas. Es su oportunidad de demostrar que no son unos huevones. Quincena doble al que meta gol. Vámonos de aquí. Nos van a quebrar a balazos. Tranquilo, no creo que el gusano se atreva a hacer algo de aquí delante de todos. ¿Qué chingados están haciendo aquí? Finche mafia del poder. Mira, nosotros concentrémonos en jugar y ganar. ¿Y de qué se trata todo este numerito, amigo? Está bien un chamaco. A ver si lo compro para jugar a mi equipo. ¿El Cholo? ¿Qué lo conoces? Es un jugadorazo. Te lo recomiendo. Muy bueno. ¡Faltan 700 mil pesos, cabrón! ¿Me compré una lavadora, una secadora y un refi? ¿Algún pedo? Estoy hablando con el señor de la casa, no contigo, gorda. ¡Cállate! Es que le dimos su parte al rata, al que se la quitó a los polis. ¡No está con la parte, cabrones, eh! ¡Dejame mi casa toda destruida! ¡Ay! Qué chingada. ¿Por qué a mí? Te quiero que se calle, el amor de esta. Carmen. Carmen. Cállate, por favor. No, no me voy a callar. ¿Saben qué? Mejor les propongo. Denos una parte y ahí muere. ¡Nos dejamos de chingaderas! ¡Ya toparte, cabrón! ¡Ay! Carmen, cállate. Ya luego recuperamos lo demás. Tenemos que irnos en chinga para que suelten al jefe. Tenemos una mejor idea. ¿De qué hablas, Chávez? Si nos vamos, al jefe lo matan, cabrón. Nos podemos quedar con todo, güey. Piénsalo. Nos partimos en tres partes iguales. ¡En cuatro, GTS, en cuatro! ¡Cállate, Carmen! ¡Están pendejos! ¡¿Por qué?! ¡Apúrense, cabrones! ¡Vámonos antes de que se haga más noche! ¿Qué haces, pendejo? ¿Me vas a disparar o qué, güey? ¡Piénsalo, Chávez! ¡Cállate, gordo! Bájala. Bájala tú, cabrón. ¡Y cállate tú! ¡Solo un idiota como tú! ¡Desprecia tres millones de cachete! ¡Piénsalo, güey! ¡No sean pendejos! ¡Te doy tres para que la bajes y me obedezcas! ¡Escúchanos, cabrón! ¡No! ¡No mames, no sean pendejos! ¡Dos! ¡Ay, no! Acabamos de ganar tres millones más, cabrón. ¡Vámonos, güey! ¡No! 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 ¡No se pasen de cernos! ¡Cuidado con los madrazos! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Equipa! 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 ¡Venga! ¡Venga! ¡Fuerta! 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 ¡Pinche gordo! ¡No te barras así! ¿Estás bien, hijo? ¿Estás bien? Sí, sí. No, no, ya se arruinó el fuego, vamos. ¡No, no! ¡No! ¡Sí puedo, sí puedo! Bueno, dele entonces. A ver. ¡Quítate! 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 ¡Qué chingados! No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué quieres? Tienes que irte ya, chulo, por favor. ¿Me vas a seguir humillando? ¡Te van a matar, coño! Vale, madre, ¿quién me va a matar? ¿Tu noviecito? No tienes ni idea de lo que he tenido que vivir. No tienes ni idea. ¿Qué te hace? Dime qué te hace. Ríenle, chulo. ¿Qué te hace? Suéltame, vale. Tranquila, tranquila. Es un enfermo. Entiende que si no estoy con él, nos mata a los dos, chulo. ¿Cómo te va a ser la data? Sí, sí. Mira, qué románticos, ¿eh? Qué lindos. A ver, cállate, nandita, cállate. Tú, cabrón. Tranquilito. Ya le jugaste mucho al pinche, ¿no, cabrón? Llévenselos. ¡Órale, cállate, órale! ¡Vámonos, vámonos! ¡Órale! ¡Gucero! Javier. ¡Ayúdame! ¿Qué chingados haces aquí? Es un error, luego te explico, ayúdame. ¡Shh! ¡Ey! ¿Estás bien? Sí, esto es un error. Te peleaste con Carlos. No, no, no. Disculpe, señor, tiene que ver esto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahorita mismo. Me voy a mocar. ¡Te voy a matar, pudo! Me voy a dejar meter conmigo, pendejo, ¿eh? ¡Pinche señora loca! ¡Déjame de pinche loca! ¡Ya! 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 ¡Párate, párate, párate! ¡Levántalo, pado! ¡Levántalo, pado! No mames, es mi fiesta de cumpleaños. Carlos, ya me habló mi gente. Vine para acá con tu dinero. Ah, órale. Te lo juro. ¿Me puedes decir con qué huevos traes tu cagadero a mi casa? Bucenito. Me voy a matar a ese cabrón. ¿Ah, sí? ¿Qué chingón? Se me tocó mi vieja. ¿Y qué esperabas? Una virgencita. No te burles, cabrón. A ver, a ver, a ver. Mira, entiendo que te sientes muy verga, ¿no? Que la vida de narco es chingona. Pero, para decirte la verdad, cabrones sin educación, que sepan disparar, sobran, sobran, amigo. Y el hecho de que traigas tus changos armados a mi casa ya me deja muy claro que no me conviene seguir trabajando contigo, cabrón. Bueno, pues, ¿qué te digo, verdad? Si también blanquitos, barbones, trajeados y casi empresarios sobran para lavarme el dinero. Disculpen, ¿no han visto por aquí al chuló? Ah, creo que están ocupados. Ahorita regresamos. Ah, disculpen, listo. ¡Qué pendejo! ¡Agárrenlo! ¿Dónde van, cabrón? ¡Aquí, para allá! Adiós, gordito. ¡Patrón! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Patrón! ¡Vámonos aquí, rapido! ¡Vámonos! 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 ¡No, no, no! ¡Chulo! ¡Chulo! ¡No quédate la cabeza, ¿eh? ¡Gaby! ¡Chulo! 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 ¡Me dieron! ¡Me dieron! Tranquilo, tranquilo, fue justo nada más. ¡Chulo, chulo! ¡Chulito, de verdad que eres bien baboso! Te den unas balas. Tres por diez pesitos. ¡Chulo! ¡Chulo! ¡Ah! ¡Chulo! Esto se llama chicha. ¡Chicha! ¡Chicha! ¿Quién está rayando? ¡Ay, mi chulito! ¡La verdad que la vida no me quieres! ¡El destino, cabrera! ¡Vamos! 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 ¡No, cabrera! ¡No! 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 Está con nosotros Joaquín Pérez Ledesma, oficial mayor de la ciudad. Bienvenido, oficial. Cristina, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Una balacera entre escoltas y narcotraficantes y un hecho sin precedentes, un diputado acusado de asesinato. ¿Cómo podemos interpretar estos hechos para la ciudad? Para mí, Cristina, este es un ejemplo claro que nuestra lucha está funcionando. La vinculación y detención de ese maletín de seis millones de pesos, la detención del diputado federal Javier Fonseca, son pruebas inapelables de que nuestra lucha por limpiar esta ciudad nos está dando resultados y que lo seguiremos haciendo, caiga quien caiga. Oficial mayor, ¿quién asesinó a Alberto Gómez, alias El Buzán? Cristina, esa es una información que no puedo revelarte, ya que la carpeta de investigación continúa abierta. Pero te garantizo, te prometo, que vamos a encontrar al responsable. Esta es la primera vez que a un diputado federal le quitan su fuero para ser juzgado por el homicidio del empresario Carlos Sotomayor. Dicen que se da una declaración. Evidentemente, todo esto es una estratagema para frenar la agenda que mi partido está impulsando. Pero no nos van a detener, no nos van a silenciar. México tiene que cambiar. Y yo no voy a huir a ningún lado, aquí estoy para dar la cara, porque todo esto se va a acabar. Mi venida, buenas tardes. Contamos con 48 meses y 9 meses en las lavaduras y licuadoras premium. Si necesita algo, llámenle, soy Miguel. Miguel, ¿eh? ¿Qué dijo? Eres un fregón, caray. Vamos con todo, muchachos, con todo. Acuérdense, en plan, todo se la pasan a Kevin. Kevin es el único bueno aquí, los demás se atienden. Ey, no, 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 espérense, no tanto así, no tanto así. Jueguen, diviértanse, suban la camiseta y si pueden, pasérensela a Kevin, ¿sí? ¿Ok? ¡Vamos, recéntenos! ¡Vamos! ¡Uno, dos, tres! ¡Depito, Junior, Kis! ¡Eso, eso! ¡Vamos! ¡Concéntrate! ¡Coloquense en sus posiciones! ¡Ahí va, ahí va! ¡Espéjate! ¡Vámonos! ¡Depito, Juntos, 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 Juntos. ¡Espéjate! ¿Sabes qué, pollo? ¿Qué? Este... Ese... Yo creo que este Kevin sí va a ser el Messi mexicano. ¡No manches! Justo estaba pensando lo mismo. ¡Verdad que sí! Hay que prepararlo bien, hay que entrenarlo así. Este sí va a ser el muero. ¡A huevo! Yo soy su preparador físico. ¡Ey! ¡Ábrido! ¡Eso es pata! ¡No manches, pinche mierda! ¡Holga! ¡Holga! ¿Qué pasó, Carmelita? Apúntame a la pinche chivis 250. Es que luego se haces bien pendeja para pagar, mana. No, la verdad, la verdad. ¡Tonita! ¡Tonita! Relájate. Me estás manipulando bien feo mi tendón ocular. Luego por eso me pongo de mal humor, chinga. De mal humor. ¡A huele, chiqui! ¡Cálmate tú! ¡Qué pinche prisa tienes! ¡Ahí les va, ahí les va! La que les encanta y los meten a fritos. El garrote. Ay, ay, ¿qué te dijo, chingada? Sí, Hernández, un poco loco. Gracias, joven. ¡A su salud! ¡Salud! ¡A donde quiera que vayas, te vas a encontrar un chilango! ¡A donde quiera que vayas, ahí va a haber un chilango! Y cada día que pasa, somos más y cada vez vamos a ser muchos más. Estamos regados por todo el mundo, los chilangos. De día y de noche siempre andamos deprisa, los chilangos. De día y de noche siempre andamos en chinga, los chilangos. El tiempo no nos alcanza para nada, por eso todo lo hacemos de volada. Así somos de acelerados, los chilangos. Hay chilangos, buena onda, y hay chilangos, gandayas. Y hay chilango, ¿por qué no te callas? Ni ser las mismas pendejadas una y otra vez. Y te salen los chilangos. Si quieres, a donde quiera que vayas, te vas a encontrar un chilango. ¡A donde quiera que vayas, ahí va a haber un chilango! Y cada día que pasa, somos más y cada vez vamos a ser muchos más. Estamos regados por todo el mundo, los chilangos. Estamos regados por todo el mundo, los chilangos. Y a donde quiera que vayas, te vas a encontrar un chilango. Vengo a liquidarme a deuda. Buenas tardes, señorita. ¡Voy, voy, voy, voy! ¡A deuda! ¡A deuda! ¡Aquí, aquí, aquí! Es que es 28. ¿Y eso qué? Pues es el lien que los devotos llevan a sus aljudas a bautizar. Te digas... A... A... Bueno, esa chica, hombre. No, si está... ¿A qué? A bendecir, cabrón. Yo también me lo gasté, me lo gasté en los frijos. ¡Te dije que nomás compraras uno, güey! ¡Tómame, sí! Todavía. No. Yo traigo 50 pesos y como 40 en la del metro. Por eso nos alcanza. ¿Vos? ¿Qué tiene risa? Pues es una desgracia, güey. No cualquiera. ¿Eh? ¡Corty! No, pero... ¿Tú estás aquí? ¡No! ¡Ah! ¡Dólamita que es mí! ¡Ay, vente! ¿Pero dónde vas? Me apachuró una mano, pero no hay qué. ¡Tenemos tiempo! ¡Aguanta! Estoy viendo los olores. ¡Ah! Ahorita vengo, ¿eh? Voy por el show, digo, por los tenis. ¡No, ma! ¿Qué más traes en la maleta? Mis fans. Ahora sí, Rey Robbitts. Los amarillos. ¿Qué más traes en la maleta? ¿Qué más traes en la maleta? Te estoy hablando. ¿Qué más traes en la maleta? Mis fans para cereos. No, no te lo voy a creer. No, no te lo voy a creer. Ya, ya, ya. ¿Qué más traes en la maleta? No, ya, ya, ya. No, ya, perdón, ya. Perdón, perdón. Ya, quien se... ¿Ya? ¿Quién se... ¿Quién se... ¿Quién se... No, ya, ya, ya. No, ya, ya, ya. No, ya, ya, ya. No, ya, 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 ya. No, ya, 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 ya. ¡Gracias!